Llegaron yernos de patriotismo enamorados de un duro ideal y con su sangre nos encendieron la llama augusta de la libertad su sacrificio que Dios bendito la patria entera glorificará como homenaje a los valientes que allí cayeron por la libertad Llegaron yernos de patriotismo enamorados de un duro ideal y con su sangre nos encendieron la llama augusta de la libertad su sacrificio que Dios bendito la patria entera glorificará como homenaje a los valientes que allí cayeron por la libertad 14 de junio gloriosa gesta nacional tus mártires están en el alma popular hermanas miraval heroína sin igual es el grito es el grito de la patria inmortal es el grito 14 de junio gloriosa gesta nacional tus mártires están en el alma popular hermanas miraval heroína sin igual tu grito vibrante es el grito de la patria inmortal llegaron llenos de patriotismo enamorados de un duro ideal y con sus santes no vencedieron la llama augusta de la libertad su sacrificio que Dios bendito la patria entera glorificará como menomen a los valientes que allí cayeron por la libertad un día temprano en enero del 59 sentado junto a Manuel Tejada Florentino tú sabes la relación que yo tenía con Manuel Tejada cuando lo vinieron a buscar dos amigos conocidos del de Tenares ese doctor lo quieren ver en el CIM Servicio de Inteligencia Humanitar yo bajo con Manuel Tejada yo cargo su bulto un bulto grande de cardiólogo y me dirijo a su carro Chevrolet Impala Verde que él acababa de comprar y cuando me volteo acaban de meter a Manuel en un carrito Volkswagen semanas antes salimos de aquí a las 4 de la mañana en un jeep que tenía un jeep viejo hacia piedra piedra blanca papá me dijo ¿para dónde vamos a usted? no vamos cuando llegamos al June el June está botado no hay forma de cruzar y tratamos de cruzarlo hasta por San Isidro regresamos a casa a las 9 de la noche había una reunión importante del 14 de julio en piedra blanca al otro día vuelve a buscarme las 5 de la madre mamá se levanta y dice que yo amanecí con fiebre que tenía gripe no mojamos y todo eso y esa declaración de mamá evitó que yo fuera otra vez a piedra blanca y me viera en esa situación de manera que el 14 de junio poco después de eso salgo yo del país y bueno en el 60 ya me graduó ya habían muerto los héroes del 14 de junio y ya el movimiento Tejadera del movimiento es interesante porque ese movimiento doctor Espinosa tenía personas de diferentes edades por ejemplo el padre de todas las clases sociales de todas incluyendo de la más alta clase social tú te encontrabas a José Fernández Caminero a Tejada a Rafael Albuquer que el padre sí hay gente importantísima gente inclusive relacionada con la familia de Trujillo pero ahí se dieron cuenta de que el movimiento trascendía el grupito que ellos tenían la gente comenzó a decir quiénes eran sus socios y cómplices y ya no cabían esa fue una táctica que una parte de la estrategia era de la tarde de la tarde de la tarde mientras como eran tanta gente de una país el gobierno entero señores vamos a pasar un aviso que nos envía el doctor Alexis Joaquín Castillo es mañana ¿verdad? hoy hoy en la en el barrio 40 barrios en 40 esquinas en 40 esquinas alianza de barrio a pie que se llama el movimiento es un movimiento político social filantrópico ¿qué es? no político Abraham Lincoln ¿y cómo resucita Alexis Joaquín Castillo después de tantos años ahora con el gobierno bueno Alexis Joaquín Castillo pasa a ser parte del observatorio de políticas públicas en la universidad y posiblemente Alexis sea uno de las personas que inicie una carrera en búsqueda de la presidencia de la república en el 2020 un día se confesó balaguerista y no necesariamente reformista así es que él se confesó de manera que no pertenece a ninguno de los dos bandos en pugna y también a la parte sana de balaguer el movimiento es a partir de las 8 y media pero es ahora Abraham Lincoln con Correa y Sidrón Máximo Gómez con Pedro Enrique Jureña pinturas esquina del 9 en el metro la esquina Sarasota y Churchill Gustavo Mejía y Wintor Churchill ¿qué color tiene eso? ¿es verde? ¿es rojo? ¿tú no tienes idea? el color no importa Mamatingó Puente de la 17 Parada del Metro José Francisco Peña Puente Duarte de este a oeste nada él vamos a tener un nuevo un nuevo movimiento cívico sí cívico señores quisiéramos decir que uno de los atractivos que tiene un lugar donde se vende comida es que la comida sea sana debe ser mucha y barata debe tener un precio justo debe tener un sabor original y auténtico tiene que haber un ambiente familiar y ahora y ahora se usa que debe tener entrega a domicilio o como le dicen delivery yo quiero recomendarles en la calle Correa y Sidrón número 125 en Honduras que está el asadero pizza italiana express asadero pizza italiana express en la Correa y Sidrón en Honduras bien señores asadero porque es aleña que hacen la pizza exacto aleña las dos cosas aleña tenemos al doctor Hanna y quisiéramos pedirle al doctor Hanna doctor ese problema de la conjuntivitis más serio de la cuenta hay mucha gente la conjuntivitis ese tipo de conjuntivitis lo que refleja es la cantidad de basura y sucio que hay en el país además de la escasez de agua hasta en Santiago están cortando el agua en diferentes barrios entonces cuando no hay agua y usted no puede descargarse sin odoro y bañarse y lavarse las manos y la cara y escasez el jabón también cualquier tipo de virus encuentra un terreno propicio para propagarse se propaga fácilmente la gente comienza en un ojo y después se rasca en el otro y lo que hay que hacer es bañarse usar el agua y el jabón lavarse la mano cambiar la almohada si hay secreción no siempre se puede se tiene que lavar cambiar la almohada pero para los que están contaminados y entonces muchos paños tibios o frío mucho líquido para hidratarse bien porque el problema de hoy no es la conjuntivitis es la deshidratación la cantidad de gente que está yendo a la emergencia porque tiene dolor de cabeza tiene mareo no se siente bien están un poco turulatos de su mente es porque están deshidratados aquí se está consumiendo para respirar solamente y enfriar el cuerpo más de dos litros y medio de agua directa diariamente para cualquier persona imagínate un un amet en la esquina Santiago con Máximo Gómez o 27 de febrero con Máximo Gómez con 10 8 o 10 horas ahí sin líquidos sin quien le dé agua sin ni siquiera ir donde a un sanitario a un baño el problema serio de deshidratación que están teniendo todas las personas en nuestro país no hay cultura del agua la gente se dice si yo tomo café si yo tomo medio vaso de leche o un jugo pero agua como tal agua potable pura cristalina inodora insípida no se consume aquí doctor usted de paso trató un tema que un oficial de alto rango me usted sabe que esos oficiales uno habla a veces uno no lo puede decir quienes son porque las verdades a veces irritan los políticos pero me contaba que ese ese amet y más que el amet estos señores que hacen los operativos que resulta un poquito difícil que en un camión a las 5 de la mañana los depositan en determinados lugares para que hagan operativo de revisión y esa persona la recogen a las 5 o las 6 de la tarde después de pasarse un día en una esquina y no le entregan una dieta doctor ni agua ni dieta esa persona tiene que decirle al conductor que él va a revisar dame una botellita de agua si mismo doctor ¿por qué tú crees que desaparecieron las patrullas mixtas en tres días cuando 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 leonel fernández en el 2005 la tiró a la calle y la recogió y cuando alguien le dijo ¿por qué te haces y cuando corrompan a los marinos y a los guardias ¿qué vamos a hacer? oye no lo aguanta el marino el guardia el militar de verdad que no no aguanta ese tiro 6, 7, 8 horas tú vas a la casa y no te abren las puertas como hacíamos nosotros cuando éramos muchachos tú le dices quiero entrar al baño no te dejan entrar al baño no hay confianza en el sistema policial dominicana antes te daban un vaso de agua y te mandaban a pasar a cualquiera ya no ni en un restaurante a veces te dejan ya no bueno y eso es la peor condición de un verano fuerte en Santo Domingo la temperatura la temperatura de ellos emanecieron en 27 grados centígrados 28 con percepción de casi 30 al sol a las sombras son 28 29 eso es fuerte el cuerpo no aguanta eso ahí se produce insolación heat stroke golpe de calor edema cerebral convulsiones caen en coma bueno vamos a hacer una pausa estábamos conversando sobre la posibilidad de aprovechar estos minutos para ver si hablamos de la integración del hombre a la maquinaria de trabajo pero en el camino usted nos presentó un problema y es realmente doctor realmente el tema del verano el calor la calidad de vida el medio ambiente y yo estoy oyendo que el medio ambiente tiene mucha incidencia pero los cambios violentos hace unos días teníamos el país inundado de agua y otros días tenemos que poner un abrigo pero hoy la venta de aires me están diciendo en la gente que venden aires que se dispara y yo pregunto en el corazón la temperatura tiene una incidencia tanta como algunos dicen ¿tuviste aire acondicionado cuando era muchacho? no en tu casa nunca hubo aire no, no ni abanico había ventana puerta abierta y eso obviamente que el clima ha cambiado había calor había calor y había más tolerancia al calor no había ningún edificio que me tapara tampoco pero también nosotros jugábamos en la calle correteamos llegaba a la casa te lavaba la cara o te bañaba no había conciencia del impacto del calor sobre el ser humano hoy los medios de comunicación te bombardean continuamente con el cambio climático y viene y viene y va a desaparecer en agua y va a desaparecer Sabaná y las costas entonces el hombre también se hace eco y repercute en su mente todo lo que está pasando no hay duda de que el verano es el mes más difícil y para nosotros el verano es casi un infierno aquí hay casas con techo bajito con techo de zinc que tienen poca protección donde es imposible descansar y dormir hay muchas casas que están haciendo el gran sacrificio y sacrifican la comida por tener un aire acondicionado y pagar 5, 6, 7 mil pesos de luz más cada mes pero obviamente que el verano impone reglas que son básicas y fundamentales la primera y sobre todo las ropas usted no puede vestir en verano como viste en otoño y en invierno tiene que deshacerse de los suéteres buscar ropa de algodón ropa ligera sobre todo si va a hacer ejercicio si va a hacer ejercicio o lo hace temprano de 6 hasta las 7 de la mañana o se va de 6 de la noche a las 9 de la noche pero de 9 de la mañana a las 4 de la tarde y usted hace ejercicio se está exponiendo a insolación dolor de cabeza deshidratación y una serie de contaminantes que uno no puede cuantificar solamente viendo los carros pasar la comida la comida de verano es totalmente diferente que la comida de invierno en España te dicen comida de cuchara te están hablando de sopones durante el invierno sopa para calentar tu cuerpo pero nosotros tenemos que olvidar las sopas y los caldos y los mondongos y los cocidos y los sancochos ya es hora de fruta de vegetales ligeros de carnes frías porque hay alimentos frescos claro carnes frías y hay carnes que son calientes hay vegetales hervidos y hay vegetales que son frescos sin hervir hay comida que se sirve fría y otra comida que necesariamente tiene que ser caliente usted no puede comer su sancocho a la una de la tarde en este clima de hoy se va a pasar la tarde entera tratando de enfriar su cuerpo recuérdese que el cuerpo una pregunta que me pidieron que la haga y es un error que caemos mucho muchas personas tienen la certeza de que la nevera conserva mucho conserva bien y conserva siempre no es así no es así como es la nevera tiene los rigores de la nevera y tiene diferentes tratos de la nevera un freezer congela pero todo lo congelado no es bueno la carne que se congela y después de la descongela para cocinarla ha perdido su valor proteico y ha perdido una gran cantidad de vitaminas entonces la carne ideal no se congela se seca al vacío o fresca y se come de esa manera los vegetales no siempre la nevera las neveras traen unos contenedores para vegetales no siempre la gente usa frutas y vegetales y comida ya cocida para guardar es un problema grande en nuestro país que se está imponiendo ahora de recalentar saca el arroz o saca la bichuela se sirve una parte y vuelve y la mete a la nevera y vuelve y la recalve pero la persona que sacó una parte no es la persona más limpia de la casa es un servicio médico que no tiene conciencia de que las cosas no se mezclan que con el cuchillo que usted corta carne no corta o pollo no corta los vegetales de que las cosas después que se sacaron y se vuelven y se meten se puede contaminar mucha gente con salmonella muchas enfermedades que vienen por el reuso de la comida la ropa el agua si el planeta tiene 75% de agua en sus mares sus ríos sus lagos lagunas el cuerpo humano tiene más o menos la misma proporción de agua como soporte de todos los tejidos dice un dicho muy viejo cuando te das sed ya es tarde para hidratarte cuando te das sed ya es tarde para tomar agua que hay que hacerlo antes cuando ese sensor se dispara y tengo sed es porque ya tú has perdido un 4 o 5% del volumen líquido de tu cuerpo y las arrugas son parte de una deshidratación claro que sí la epidermis se deshidrata pierde la condición de retener agua y la elasticidad de la piel se pierde se fracturan las fibras elásticas del colágeno y entonces se producen las arrugas pero eso va asociado frecuente deshidratación a más pobreza a más deshidratación a más ignorancia sobre el valor del agua aquí hay gente que come sin agua doctor si no se beben aquí hay gente que cree que porque se tomaron una coca cola ya llenaron la necesidad de vivir porque los cardiólogos hablan tanto de la temperatura de que ten cuidado cuando está muy alta aumenta tu gasto cardíaco el cuerpo es que se debe hidratar o coger suave el cuerpo es como el refrigerador de tu carro como se llama el ventilador el radiador el radiador entonces el cuerpo tiene que producir líquido suficiente para enfriar la superficie corporal y para eso durante el verano tú sudas hasta sentado tú te sientes en una silla y la camisa está pegajosa y durmiendo y durmiendo también entonces tú tienes que reemplazar ese líquido antes de que se pierda recuérdate ese viejo forismo cuando ya tienes sed es tarde para hidratarse es más en inglés when you thirsty it's too late when you thirsty it's too late cuando tienes sed o sea usted tiene que comenzar el día con agua y entender que en el verano el agua es más importante que la comida misma y ropa doctor la ropa muy ligera algodón todo todo poliéster y todas esas cosas y saco y cachimir y todo eso hay que guardarlo para el día hay un problema que es las corrientes de aire hay personas que tienen la cualidad de que le ponen un abanico y saben cuándo cogen una gripe en el momento que la cogen tienen un aire que le da en la cabeza y dicen mete dale tienen que ponerse un sombrerito si van a coger sol ¿cuál es el mecanismo ese del aire? dos amigos tuyos Pasteur y Mechnikov en 1517-18 estaban discutiendo Pasteur le dice yo puedo producirle mosquillo al pollo y Mechnikov y tú pero ¿quién eres tú? tú se las digo para eso aportaron yo creo que 5 pesos cogió el pollo lo metió en agua fría lo sacó y ya tenía mosquillo ya tenía nada más enfriarlo le baja la defensa al pollo y brota el mosquillo que le obtenía el virus si porque uno lo tiene dentro lo tiene adentro y le brota ah ya entonces cuando eso pasó hace muchos años no había interpretación inmunológica de lo que había pasado le quitaron la defensa Pasteur era un un líder que descubrió que se yo que vaina y metiendo el pollo sacaba el mosquillo bueno es que la inmunología también le influye el medio ambiente si tu cuerpo se enfría por debajo de cierta temperatura no te siente bien se activa la sinusitis se activa la rinitis pero miren el pollo que se dan cuenta cuando tú tienes granja tú oye que te dicen que cuando hay verano el rendimiento baja hasta un 15 un 20% no solamente que se mueren sino que que no crecen que no engordan no lo que lo que se espera un pollo que te puede engordar tres libras en 36 días eso es temperatura controlada la mayoría la mayoría o refrigerada o con una ventilación pero en el hombre el frío el frío actúa como un inmunodepresivo y por eso por ejemplo es neumonía y hay que aprovechar mire señores este es el mes para usted comenzar a pensar en la vacuna de la influenza y del neumococo vacúnese por más cara que se daba con el neumococo dos mil pesos no lo llevo tenía la puerta de emergencia estoy oyendo algo y es que se debe de advertir bien hay gente que cree que la vacuna en un momento dado puede ser lo que pasaba antes que la vacuna era tan peligrosa como la enfermedad no es así no esto se trata ya de virus y de bacterias atenuados que tienen ya 30 a 40 años en el mercado que evolucionan cada año se cambian y que tienen una duración media en neumococo 5 años pero cualquier persona que cumpla 70 años usted les regala una vacuna de neumococo y lo está protegiendo contra una forma de neumonía fatal que lo viejo es mortal entonces es una inversión el mejor regalo para un hombre de 70 años una vacuna de neumococo y de influenza más barato no es doloroso y te da una protección que la vas a necesitar de personas desgraciadamente le prometemos a los que nos han pedido que en los próximos programas se va a tratar de un tema muy muy controversial y es que uno piensa que el médico lo que tiene que es curar la enfermedad y está diciendo el doctor Hanna que hay que integrarlo ese paciente no es solamente quitarle el dolor bajarle la fiebre y cortarle el resfriado como decía el mejoral sino ponerlo a producir ¿por qué mandamos los pacientes operados de corazón o de rodilla o de cadera a su casa en el segundo día? porque la reintegración a su familia a su medio ambiente es terapéutico no doctor lo mandan al segundo día porque han reducido la hospitalización para que las ARS no paguen mucho no hay nada como dormir en su casa es verdad que el paciente de hoy tiene buen colchón y tiene aire acondicionado que no lo tenía antes entonces lo dejábamos cortado en el gotier 15 o 20 días es verdad las casas además el entorno un paciente interno es un lío la familia quien va a cuidar a este que es un problema hasta para el hospital verdad porque un paciente jode y jode la familia una enfermera para 10 pacientes aunque tú lo repites en 3 está un turno diferente no da entonces nos vemos el miércoles señores